En un operativo adelantado en el barrio Versalles, en Barranca Bermeja, fue capturado alias William, también identificado como alias El Diablo, quien es señalado por las autoridades de ser el segundo cabecillo urbano de las autodefensas gaitanistas de Colombia. La Policía Nacional, en desarrollo del Plan San Pedro Claver contra las organizaciones multicrimen, con el apoyo del Ejército Nacional, la Armada Nacional y el CTE y la Fiscalía General de la Nación, propinó un golpe contundente al Grupo Armado Organizado de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, antes Clan del Golpo, con la captura del señalado segundo cabecilla en el distrito de Barranca Bermeja. Se trata de alias William o El Diablo, quien sería el dinamizador de la ejecución de homicidios selectivos en contra de integrantes de grupos delincuenciales comunes organizados en el distrito, quien además habría llegado hace seis meses del sur de Bolívar, enviado por los cabecillas de la suestructura Luis Alfonso Echavarría. Esta captura se dio en medio de un operativo desplegado entre Ejército, Armada Nacional y el CTI de la Fiscalía. En el procedimiento se logró la incautación de un arma de juego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos para el mismo, 700 gramos de marihuana, 200 gramos de base de coca y un equipo móvil incautado. Este resultado, producto de una ardua labor de inteligencia e investigación, implica una importante afectación a la suestructura Luis Alfonso Echavarría, caracterizada por cometer delitos como la extorsión, homicidios selectivos, control territorial por la minería ilegal y narcotráfico. De igual forma, las autoridades aseguran que en el procedimiento también se logró la incautación de armamento y sustancias alucinógenas. La Policía Nacional invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo y las actividades sospechosas y a reportar información que contribuya con la captura de quienes amenazan la convivencia y seguridad en el Magdalena Medio, así como al esclarecimiento de cualquier acción criminal. Las autoridades hacen la invitación a la comunidad a seguir denunciando estos hechos delictivos o dar información que contribuya al esclarecimiento de estos a través de la línea de atención 123.